Música mia la puta chao dale a vuelvo a que se llega mi chico andade orale vamo vuelven las orejas pero por eso en pronto que que se saque ah cómo amame andade Carlos, ya levantes ¿Quieres que te mande a las viejas por ti para que te levanten? ¿Qué hubo, le? ¿Qué pasó? Pero mira nomás cómo te has puesto, hombre Pareces camarón rostizado La flota, ¿verdad? Hola ¿Qué pasó, Carmen? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Venimos a hacerte compañía Vamos a cambiarnos, ¿no? Ah, sí, sí, claro, pásenle, pásenle, están en su casa ¿Qué quieren tomar? Para mí un whisky ¿Qué quieres tomar? Un whisky, ¿y tú? Para mí otro, por favor Pues no hay más que cerveza Bueno, venga ¡Carditos! Hay miseria en esta casa En la austeridad, Diego La cerveza Te vengan Ay, te ayudo Ay, sí, por favor Ajá, mira Perdón, no sabía que tenías visitas Te traje un caldo de camarón ¿Me permite? Gracias Son unos amigos de México Sergio, David Encantado Vamos a nadar ahora ¿Nos acompaña? No, gracias Tengo que ir con mis hijos al mercado Te veo luego Gracias Gracias ¿Por qué trajiste a Carmela? En eso quedamos, ¿no? Pensé que estaría solo ¿Quién es ella? Es una señora que está vacacionando aquí con sus hijos Está muy bien la señora Pégale ¿Y Carmela? No te preocupes Yo hablo con ella Sí Tengo que reconocer que es muy guapa la viudita Sí Sí Sí, lo es Pero No creo que la tomes en serio ¿Por qué dices eso? Porque te conozco No eres hombre de matrimonio No tomas a las mujeres en serio Si no, que me lo pregunten a mí Esta vez te equivocas Porque sí estoy enamorado de ella Debes estar loco Amarrarte a una mujer con hijos Pudiendo tener los tuyos propios Y habiendo tantas mujeres que podrían hacerte feliz ¿Como tú? Al menos lo intenté No tomas a las mujeres que podrían hacerte feliz Con hielo Claro Dimporte cómo. Dész El D ¡Gracias! ¡Gracias! Son muy divertidos tus amigos. Elena... Estás muy bella esta noche. Gracias. Carlos, tengo dos hijos. Sí. Pero en este momento, tú y yo no lo necesitamos. Michelle nunca lo permitiría. Eso deja que Michelle y yo lo arreglemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ya terminó de insultarme? No, todavía no. Me gustaría ser tu padre para darte una tunda que bien te mereces. Ahora escúchame a mí, ingeniero. Sé lo que busca en mi madre, pero yo estoy en el lugar de mi padre y nunca permitiré que consiga sus propósitos. ¿A qué te refieres con eso? No se haga el tonto. Usted sabe que mi madre es bonita y por eso la desea. ¿Cómo es posible que puedas hablar así? No, no, escúchame, condenado muchacho del diablo. Quiero a tu madre y la quiero de verdad. Así es de que grábate esto en la cabeza. Me voy a casar con ella, te guste o no. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Es la foto de papá! ¡Mira! ¡La pistola de papá! Mamá te regañará si te encuentra hurjando en sus cosas. Podemos jugar con ella y luego la guardamos de nuevo Vamos a jugar a bandidos y policías ¡Sale! Tú eres el bandido y yo soy el policía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a ver bandido! ¡Párate ahí! ¡Te voy a disparar! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡No tienes relación bandido! ¡Sale la policía! ¡Ríndete o te mato! ¡No! ¡Ahí! ¡Está cargada! ¡No le digas a mamá! ¡No le digas a mamá! ¡Cálmate! Vamos a poner en el lugar donde la tomaste y mamá no se dará cuenta Yo no iba a matarte, hermanito No sabía que tenía balas Seguramente mamá no sabía que estaba cargada ¡No le digas a mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste y mamá no sabía que estaba cargada en el lugar donde la tomaste ¡Gracias! 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 Mira, aquí tu enano... ¡Mira! ¿Qué pasó con mi chido? No quiso venir, ya se acostó. No te preocupes, terminará aceptando lo nuestro. ¡Armando! ¡Armando! ¡Armando!